Arrancan las competidoras de la séptima competencia, la partida es mala para el 7, Sissi Freedom, se queda en el último lugar, junto a la yegua Hot Bow, salta rápidamente por la parte de sendera de la cancha, la número 5, O'Falli Fassi, por la parte externa de la tordilla, Adriana Adriana, que trata de destacar y la desplazan, en el tercero aparece Shisa Giffen, en el cuarto intenta meterse en la pelea Numeric, en el quinto por la baranda Candymeister, luego trata de movilizarse Atomic Row, mientras que Hot Bow y la yegua Sissi Freedom continúan en los últimos lugares, 23-3. El primer cuarto de milla, Dream Adriana está adelante, Shisa Giffen en el segundo, O'Falli Fassi está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse Numeric, junto a ella está la yegua Candymeister, más atrás viene apareciendo la yegua Atomic Row, penúltima para Hot Bow y continúa la número 7, la yegua Sissi Freedom en el último lugar. Se defiende Dream Adriana, la tordilla con Samuel Camacho Jr., ventaja de dos cuerpos sobre la yegua Shisa Giffen, y por la baranda la yegua O'Falli Fassi la viene cazando, trata de buscar un pase, en el cuarto está Numeric, en el quinto intenta acercarse por fuera a Hot Bow, en el sexto se viene quedando Tommy Rose, más atrás aparece Candymeister y continúa la yegua Sissi Freedom. En el último lugar, 46-4, el parcial para la media milla, pasó O'Falli Fassi con Miguel Ángel Vázquez, ventaja de dos cuerpos, Dream Adriana queda en el segundo, en el tercero Shisa Giffen, en el cuarto Numeric, en el quinto aparece el dos, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin, para uno a once, dos para los seis, Furlong. O'Falli Fassi se escapa en la punta con ventaja de cuatro de cinco cuerpos, Shisa Giffen pelea el segundo junto a Dream Adriana, Numeric está en el tercero bastante lejos, pero les gana galopando la pupila de Jorge Delgado con el líder de la estadística, el panameño Miguel Vázquez, prácticamente el campeón del mítin, ganó O'Falli Fassi, segundo Shisa Giffen, tercero Dream Adriana, cuarto para Numeric. Gracias por ver el video.